¿Cuántas llamadas telefónicas tengo? Que mi esposo se ha ido, mi esposo se ha ido Me ha dejado, estoy sola, estoy sufriendo Me amenaza de muerte, cosas terribles hermano En el hogar, eso en el mundo, en el cristianismo No puede pasar eso, porque nosotros estamos protegidos Por la sangre de Cristo, nuestros hijos son santos Nuestras hijas son santas, nuestro matrimonio está firme Amén, aquel que su matrimonio está así, no está Dios en su vida La señal más grande que Dios está en el hogar Es cuando el matrimonio están unidos Se aman, como dice la palabra, en las buenas y en las malas Como se dijeron en el altar, se le preguntó Amén, sea en iglesia católica, en cualquier parte Siempre le dicen, amén, aceptas a esta mujer como esposa Sí, en las buenas, en las malas, en la enfermedad Si se pone gorda, si se pone flaca, si se enferma Hasta la muerte, hasta la muerte Y tú aceptas también a este hombre, amén, hasta la muerte Pase lo que pase, sí, hasta la muerte Prometiste Entonces tienes que cumplir Porque lo hiciste Lo hiciste en la presencia de Dios Y en presencia de la iglesia Entonces eso tiene que permanecer Para toda la vida Porque el matrimonio es para toda la vida El matrimonio es una institución divina El divorcio, la separación Es una obra satánica Y tú no puedes ser un instrumento de Satanás Hay muchos que son instrumentos de Satanás ¿Por qué digo instrumentos de Satanás? Porque le hacen caso al diablo Dios dice, no te puedes divorciar Yo me divorcio No puedes dejar tu esposa La dejo Me gusta la otra Hace lo que quiere Así que usted tiene que cuidarse Aleluya Porque el diablo está atacando la iglesia Quiere debilitar la iglesia Quiere debilitar la familia El hogar Y tú estás tranquilo Aquí estamos para llenarnos del Espíritu Santo Para guardar nuestra familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!